¡Largaron el premio El Santino! Salen agrupados los competidores, asumen el comando rápidamente abierto. El 7, Indio Arena, con ventaja sobre el 8, Nocheros. En la tercera ubicación, Acción abierto, el 11, Dilito. En la cuarta colocación, el 10, Colt Maro. Más adentro lo hace el 4, Guiago Maro. Gana terreno al 9, Without B. En la sexta ubicación, el 1, Taitaru, a medio cuerpo lo tiene. Al 6, Gualerón. Desde el fondo lo hace el 3, Top Spring. A su costado lo hace el 5, Cacherky. Va cerrando la marcha al 2, Rey de Señoritas. Los competidores frente a la señal indicatoria de los 550 metros. Como puntero siempre lo hace el 11, Dilito. Cuerpo escaso de ventaja sobre el 8, Nocheros. En la tercera ubicación, gana terreno el 10, Colt Maro. La cuarta colocación para el 9, Without B. Dejan el codo, hacen el ingreso al tiro. Derecho final, 400 metros para el disco. Como puntero siempre el 11, Dilito. Mantiene cuerpo de ventaja sobre el 10, Colt Maro. Que empareja la línea del puntero. Larga atropellada, se prende el 5, Cacherky. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Pasa a comandar la carrera el 5, Cacherky. Va estirando la ventaja sobre el 10, Colt Maro. Se queda más atrás el 11, Dilito. Último 100 metros de competencia. Corre fácil en la vanguardia el 5. Va estirando la ventaja sobre el 10. Pocos metros para el disco. Se va a imponer el 5, Cacherky. Con Francisco Laviña. Clara ventaja sobre el 10, Colt Maro. Y cruzaron el disco. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!